Baila, ven, que aquí se va a empezar, nuevamente quila y vamos a volar Conmigo, dan un poquito de cremina y más chula de apertura que yo quiero mover mi cuerpo Dan un poquito de locura y más chula de apertura y nos vamos a bailar ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Hoy acércame sin miedo, la magia de la noche, que te nos vamos a pasar Ven, ven, que aquí se va a empezar, nuevamente quila y vamos a volar Amigos, dan un poquito de cremina y más chula de apertura que yo quiero mover mi cuerpo Amigos, dan un poquito de locura y más chula de apertura y nos vamos a bailar Amigos, dan un poquito de cremina y más chula de apertura que yo quiero mover mi cuerpo Amigos, dan un poquito de locura y más chula de apertura y nos vamos a bailar ¡Vamos, chile, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile!